Bien, muy buenos días con todos. Hoy es 12 de octubre del año 2017. Vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria de la fecha. Y le voy a pedir en ese sentido a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña-Woncoquiz. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stiglish-Watson. Señorita Daniela Lozano Vítor. Señora Franca Rey Camino. Señora Alfredo Ligabriel. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señora Valle Barak Pastor. Al cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión. Y vamos, tenemos un acta de la sesión ordinaria de fecha 28 de septiembre del año 2017. Que está en poder de todos los miembros del Consejo. Ofrezco el uso de la palabra si hubiese alguna observación a dicha acta. No habiendo observaciones, vamos a proceder a votar por su pertinencia. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor si hubiese expresado no señal de conformidad. Se aprueba el acta por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Vamos al siguiente punto. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido una carta, la misma que se procederá a dar lectura. La carta es remitida por el señor Hugo Flores, director de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Señor Jorge Muñoz, alcalde del Distrito de Miraflores. En nombre del Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, reciba nuestro agradecimiento por su valioso apoyo en el marco de las actividades programadas en el Seminario Internacional STEAM, donde gracias a su esfuerzo, organización y gestión de su persona y equipo de trabajo, hicieron posible el desarrollo del evento Diviértete y Aprende con Experimento, llevado a cabo el día sábado 23 y domingo 24 de septiembre en el Parque Reducto Nº 2 de su distinguido distrito. El evento congregó a más de 300 asistentes, demostrando que la ciencia puede ser divertida y capturar la atención de la familia. Personas como usted, con el espíritu de colaboración demostrado, son las que coayudan a una buena imagen de esta institución. A la espera de nuevas oportunidades de colaboración que nos permita acompañar a Miraflores en su construcción como distrito STEAM, atentamente, Hugo Flores Liñán, director de la Universidad Cayetano Heredia. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. ¿Tenemos algún pedido por escrito en la Secretaría General? Ningún pedido, señor alcalde. No habiendo pedidos por escrito, vamos a lo que es sección informes. ¿Algún informe en mesa de algún miembro del Consejo? No habiendo informes, vamos a lo que es orden del día. Proyecto de ordenanza que modifica la ordenanza número 489 sobre modificaciones al régimen de aplicación de sanciones administrativas de la Municipalidad de Miraflores. Al debate. Si no tenemos debate, procedemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto de ordenanza sirvanse especial a lo nacional de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la suscripción del convenio marco de colaboración entre la Municipalidad de Miraflores y la Asociación Ficus Perú Desarrollo Socioambiental de conformidad con la documentación sustentatoria que obra como anexo y que forma parte del presente acuerdo. Al debate. Si no tenemos debate, procedemos también al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto sirvanse especial a lo nacional de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la donación a favor de la Asociación Traperos de Maús consistente en el total de 112 bienes muebles dados de baja mediante las resoluciones de Gerencia de Administración y Finanzas números 105 y 124 del presente año con un valor de 35.052,68 soles de acuerdo con el detalle que obra en la documentación anexa y de conformidad a las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Se ofrece el uso de la palabra. ¿Algún miembro del Consejo que quiera hacer algún comentario o algo al respecto de este proyecto? Si no hay expresiones en ese sentido, vamos a proceder al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, sirvanse expresar lo nacional de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de Consejo que autoriza el viaje del Gerente de Sistemas y Tecnologías de la Información, Erick Raúl Peña Sánchez, a la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, del 16 al 19 de octubre del presente año, inclusive, a finca en representación de la Municipalidad de Miraflores, participe en el evento Way Cities of Tomorrow Summit, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Precisándose que el viaje en mención no irreglará gasto para la Municipalidad de Miraflores. Al debate. Si no hay debate, procedemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el viaje para el señor Gerente Erick Peña, sirvanse expresar lo nacional de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que deplora el hecho violento perpetrado por el señor Martín Alonso Camino Forsyth, en agravio de la señorita Micaela de Osma, así como todos aquellos actos de violencia, tanto física y verbal, que agravian a la mujer, especialmente en el distrito de Miraflores. Al debate. No habiendo debate, procedemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto de acuerdo de consejo, posibilidades expresar lo nacional de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia solicitada por la regidora Valia Isabel Barak Pastor, del 9 al 13 de octubre del presente año, inclusive por los motivos personales. La regidora ha presentado una carta en ese sentido con anticipación a esta sesión, entonces, si se aprueba esta licencia, se convalidaría su ausencia el día de hoy, ¿no? Con una licencia dada por el Consejo. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta licencia, sirven a la expresión nacional de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos también. Muchas gracias. No tenemos más temas que tratar, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a pedir a los miembros del Consejo que se sirvan exonerarnos de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de ello, sirvan a expresarlo en el canal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Y se levanta la sesión. Gracias.